Sintoniza siempre todo lo que suena en tu clip Sientes que te atrapa y que formas parte tú también De nuestra radio que engancha la energía de la buena está en la red Bienvenidos a una nueva edición de Los Conciertos desde el Sofá Es un auténtico lujo tener hoy a una artista como es Abel Franco Marisa, muy buenas Buenas Javier, bueno yo estoy encantadísima Porque yo que ya he estado viendo a Abel como toca Yo me quedo con una cosa, si te gusta la guitarra, te gusta Abel Franco Bueno, Abel y yo nos conocemos ya desde hace muchísimo tiempo Y tengo que decir que Abel es un virtuoso de la guitarra Yo solo tengo una pregunta para Abel Abel, bienvenido a Los Conciertos desde el Sofá de Clip Radio TV ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? Muchas gracias, muchas gracias, estoy a gustísimo y encantado de estar aquí con vosotros Hola Marisa y hola Javier Bueno, siéntete como en tu casa, nunca mejor dicho Fenomenal, igual aparece la pequeña por aquí para hacer eso realidad ¡Ay! ¡Qué bien! Así le mandamos un saludito Bueno, oye Abel, yo tengo una pregunta para hacerte En la guitarra, ¿has tocado techo o sigues todavía progresando? Debería seguir progresando, nunca se toca techo Y si sientes que lo has hecho, yo creo que hay un impedimento mental grande Porque por mucho tiempo que le dediques, te das cuenta de que necesitas muchísimo más Esa es mi sensación Bueno Abel, yo tengo otra pregunta para ti Que me imagino que te la habrán preguntado muchísimas veces Pero te la quiero hacer yo Mira, ahí está, un saludito ¡Di hola! También toca la guitarra, ¿verdad? Está con el Guita Lele aporreando un poco de momento Vamos a ver ¡Joba! Dime Marisa, perdona Bueno, te preguntaba Que yo me imagino que sí Pero bueno, cuéntesanos ¿Todos los días tocas la guitarra? ¿La necesitas? Sí se necesita, pero no todos los días Es una conversación que a veces tengo con mis compañeros profesionales y con alumnos Que de todas las horas que se dedica a la semana al instrumento Muchas veces es por trabajo Entonces digamos que yo cuando doy clase No considero tocar la guitarra como estudio Ya bien saramónico o técnico O disfrute personal absolutamente particular Entonces sí que se necesita porque a veces Tenemos la sensación de que yo en mi caso Dedico muy poco tiempo de disfrute real para mí Eso sí que le doy vueltas a eso ¿Cuáles son tus raíces? Pues mis raíces son no muy extremas Pero bastante cañeras Yo vengo del Heavy De Mano, Working Diamond, Iron Minded, Scorpions Creators, Halloween, cosas así La clásica clásica Sí La música clásica también me ha gustado siempre mucho Sobre todo cosas tipo Paganini, Vivaldi Cosas así me han gustado Bach también Pero bueno, la verdad es que se va evolucionando Y al final no es fruto de lo que día a día va pasando A nivel musical Porque vas descubriendo cosas nuevas Cuando estudias Instrumentos nuevos Sonidos nuevos Que te hacen tocar y sentir el instrumento de otra manera Comunicarte con otros compañeros Aprender de otros compañeros Con los alumnos Entonces Uno sabe dónde empieza De dónde viene Pero no dónde va a acabar Ni hacia dónde va En definitiva Vélez Seguir creando Cada día Cada vez que Que toca la guitarra O sea, seguir innovando Y me imagino que es un discurso Total y absoluto ¿No? Sí No todos tenemos el mismo objetivo Yo la verdad es que mi meta Es la creatividad Entonces me hubiera gustado Sacar un segundo disco Hace ya tiempo Porque el primero Sin palabras que conocéis Tiene ya varios años Y me hubiera gustado sacar otro Lo que pasa es que el proceso de creatividad Necesita absorberte Porque no es un trabajo Puro y racional Desde el punto de vista mecánico O que simplemente es juntarnos acordes No Tienes que estar centrado Tienes que estar a gusto Tienes que sentir que es tu momento Un momento vital Y dedicarle pues muchos meses O más de meses Es el primero Tarde año y medio Y prepararlo hasta que pude entrar a estudio Hay ideas Pero con el trabajo Cuando llegan los peques A la familia Pues no tiene el mismo tiempo Ni está igual de centrado Pero bueno Espero dentro de poco Poder arrancar Los bocetos de un segundo Bueno pues Nuestros oyentes Abel Están deseando Escucharte ¿Qué nos vas a tocar? Bueno pues voy a tocar Un par de temas De mi disco Sin palabras El primero se llama Autobahn Que vendría a ser El nombre de las autopistas De estas alemanas Sin límite de velocidad Y el segundo tema Se llama Invierno en Heyeji Heyeji es un templo budista Del año 1240 Aproximadamente De una prefectura de Japón Que si lo buscáis en internet Es una preciosidad Y pues bueno Empieza con unos compos tibetanos Muy ambiental Y mucho A mí me gustan Me gustan muchos los temas Y espero que os guste a vosotros también A ver qué tal Pues nada Estoy segura que sí Porque además me encantan Los compos tibetanos Me encanta todo ese mundo O sea que Preparadísima Para escucharte Pues Pues muchísimas gracias Cuando quieras Abel Un abrazo ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo que acabamos de presenciar, todos los oyentes, todos los que nos están viendo a través de Click Radio TV, ha sido impresionante, ¿verdad? Yo conocí a Abel, ya, y sabía más o menos lo que nos íbamos a encontrar, pero esto ha sido increíble, increíble. Bueno, yo ya había investigado, como he dicho antes, ahora que la he escuchado en directo desde su casa, desde su sofá, desde su ambiente, ya me la he apuntado y va a ser mi música para relajarme, para sentir, para disfrutar en estos momentos que estamos viviendo y siempre, además, siempre. Bueno, pues muchísimas gracias, me alegro muchísimo que os haya gustado. A ver, relaja un poco los dedos, no se te agarrotan, ¿no? Duelen, sí, sí. Oye, a ver, ¿dónde podemos adquirir tu trabajo? Pues mi trabajo actualmente está disponible físicamente porque tengo un CD con edición física, con un libreto de 24 páginas. La verdad es que me dio un gusto personal de hacer el libreto más grueso que permitía la fábrica. El arte de 24 páginas es lo máximo que soporta el CD de tamaño estándar y está en mi web, en www.sabelfranco.com, en el apartado de tienda, o me puede contactar quien esté interesado en él a través de mis redes sociales, de Facebook, de Instagram o de Twitter para contactarme y hacer el pedido directo. De cualquier forma, es válida. Se lo llevan firmado, Marisa. Me ha apuntado, ha apuntado. Yo ya le he apuntado. Pues, Avel, muchísimas gracias por este regalazo que nos has hecho. Esperamos que sigas por aquí, por Clip Radio, que cuando abran los estudios puedas hacernos una visita con la guitarra y hacer una fiestecilla ahí en el estudio. Te esperamos. Pues algo preparamos. Claro que sí. Te esperamos, te esperamos por allí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos desde el sofá. Sí, no queda otra. Hay que cuidarse y hay que estar en casa ahora. Besos, Avel. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Marisa. Adiós. Hasta pronto. Chao. Chao.